Y luego otra vez, el sentimiento, románticamente Ve, yo creo que hay que hablar, las cosas no van bien y nos tenemos que sentar Ya dejé de hablar por celular, el tema es importante y lo tenemos que arreglar No hay besos ni palabras sorprendentes, ni burbujas en el alma y en la piel ¿En qué queda lo nuestro? ¿En qué queda del amor y del sueño, de querernos jamás no poder? ¿En qué queda el por venir, el por vivir, el por amar? ¿Qué queda de tanto amor? ¿Qué queda el sueño, amor? El aire, amor, y de ti es algo que te entiende, te entiende, amor